? 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 Tiene un arroz bien y este cerro... ¡Listo! ¡Brava, brava, brava! ¡Antiago! ¡Listas! ¡Pon fin! ¿Tranquilo ahí están? ¡Están bravos! ¡Pregúntale para acá! ¡No! ¡No! ¡Rato tiene, no! ¡Perfecto los dos de mi brinco! ¡Ya lo brinco! Saudel más fácil que la otra y le puso ventaja, pe! ¡Ligerota! ¡Ligerota! ¡No, no, no! No, no le dan a patrón... ¡Tranquilo! ¡Listro! 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 ¡Uf! ¡Listro! ¡Suscríbete al canal!